Que no me llenes de babas ¡Yahoo! Le gusta más dormir al puñetero Está todo el juego durmiendo Y sí que quiere seguir durmiendo el tío Muy buenas a todos, aquí el Lock Y vamos a continuar Mario & Luigi Dream Team Bros Aquí en el canal de GNN Español Tengo que ir aquí arriba, ¿no? No me acuerdo, es aquí, ¿no? Hmm Chan, chan, chan Eh, no hay nada ¿Qué está pasando? Ha llegado el chorizo, malapaca Ya acabamos de empezar Oh, tenía que llegar este Llega a estar de panolis Me falta media cabeza la estatua O sea, esa es la piedra de los sueños Folfemos a encontrarnos duermeferto No pude obtener la piedra oscura Pero me fale con la piedra de los sueños No me vencerás de nuevo Madre mía Con de pesadillo Eres un cobarde ¡Cobardica! Ven aquí, lucha Hay que hacer que esos tipos Saben darse el piro con estilo Sí, sí Prisa, debemos alcanzarlos Calma, principito Que se te calienta el relleno Ni siquiera sabemos a dónde han ido Tienes razón Ah, que buscamos pistas sobre su paradero ¿Qué está pasando? ¿Es posible que esto sea un dormipunto? Mirad, aquí estaba la piedra de los sueños ¿Qué significa eso? Un dormipunto ¿Lo qué? Un dormipunto Es el lugar donde los soñadores pueden hacerse con uno de sus sueños Hay multitud de dormipuntos desperdigados por toda la isla Si nos vamos a dormir aquí puede que descubramos Dónde encontrar la piedra de los sueños ¿Si me propones que nos durmamos para buscar pistas en el mundo de los sueños? Exacto Ya lo has oído, Luigi Remoso tu cabeza sobre mí para... Ah, para abrir la puerta del mundo de los sueños Que no me llenes de babas ¡Yahoo! Le gusta más dormir al puñetero Está todo el juego durmiendo Y sí que quiere seguir durmiendo el tío Buena suerte, Mario Vamos Tenemos que buscar pistas, ¿eh? Ya veremos Veamos Lo que mola de aquí es que tenemos los ataques luiginarios esos Que molan un montón ¿Hay algo? No, pero aquí el suelo es distinto En fin ¡Uh! ¡Uy! Si me dejan guardar ¡Qué mal rollo! Que va a pasar algo feo Veamos Como a la almohada en la pantalla táctil Eso sí, roja Como el príncipe este ¡Y paño! ¡Lucha! ¿No hay robotito? Ah, pues no Vale Este abajo Y este abajo también Ah, no Aquí abajo hay otro Vale, vale Que no lo había visto Ok Pues saltó simplemente ¡Paño! ¡Paño! Y aún así nos falta Más potencia Mola ¡Ay no! Tenía que haber salto encima Caja misteriosa Un martillo Que me apetece ¿Qué es la caja misteriosa? Vale Helldog Muy bien Eres un crack Que lo sepa ¡Sea des... ¡No! ¡Abaja la defensa! ¡Abaja la defensa! Sí, sí La caja misteriosa ¿Esa qué es? Tengo ya ahora curiosidad Bueno, tenemos una medalla De esas de curación Tenemos un montón de dinero Tío Yo creo que deberíamos Haber comprado algo antes Pero bueno Eh... Menú Objetos Judías Las que quieras ¡Oh! Pero que las judías Hace que aumente Eh... Nadie sabe lo que es... ¿Qué es lo que hace? Adivínala tú Ah, es para usar en combate Vale Las judías Ya las usaremos Pero hay que usarlas, eh ¡Ey! ¡Ostras! Ya hay nueve en esta zona Entonces me he dejado la otra zona Me he dejado la otra zona En la otra zona Ya estábamos recogiendo de esto Si no, recogí todos Bravo Vale ¡No! Estoy torpe, eh Muy torpe Madre mía El salto ahí Paño Paño Venga Luigi Bueno Aunque hay unos cuantos, eh Vale ¡Ish! Tenía que haber dejado que se chocara O sea ¿Por qué he saltado así? ¡Gildo que el manco! Bueno En este caso Estamos saltando Somos cojos ¡Vamos Luigi! Bien Pero estamos consiguiendo Un montón de dinero Y yo creo que debería haber ido A ver si compraba Algo de equipo Pero bueno Eh... Menú Sí Que creo que conseguimos algo ¿Puede ser? Martillo de hierro Pues no Yo estaba convencido De que habíamos conseguido algo Me baja el ataque 9 Aunque me aumente mucho La defensa, eh A lo mejor unas botas Sí Botas lucro Uff Inventa el número de monedas Más aún Vale Me mola ¿Y Luigi qué? Eh Ah, vale No, no Si tengo uno solo no puedo Martillo fiable No hay ninguno mejor No Pantalón normal No No Vale Bueno Así vamos No hay más Vale Vámonos Vamos Luigi Y Dale, dale, dale Uff Vale Tengo llegado aquí A lo mejor abajo había algo Pero bueno De hecho A lo mejor abajo había algo Tontaco Que tengo que mirar a ver si hay piezas de esas para el ataque Ah, pues no Pensaba que habría algo La verdad Que habrían escondido una pieza ahí abajo o algo ¿Y tú por qué me suenas a vos? ¿Por qué? No deberías No, es el espíritu de la piedra de los sueños Este es el lugar del mundo de los sueños En el que se encontraba la piedra de los sueños Pero como aún estamos en el mundo de los sueños Su espíritu sigue aquí Su espíritu ha permanecido en el mismo lugar Ja A lo mejor seguro que el espíritu sabe dónde está la piedra de los sueños Ah, magnífico ¿Y estos payasos quiénes son? Madre mía Encima es un borde Espagueti pasta Es del mundo real, ¿verdad? Que chupi 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 Vale ¿Busquéis la piedra de los sueños? Ya Ese ya suena feo Ya Pues será todo un honor No ayudaros nada ¿Ves? Es que sabía que era un borde Alguien se ha llevado la piedra de los sueños al mundo real Así que me siento un poquitín agotado y picajoso Y tengo que dormir muchas horas para mantenerme bien hidratado Así que perdón Si carezco de tiempo libre para ayudaros Pues será todo un honor No ayudaros en nada Ni seguro seguirme que no voy a soltar prenda ¡Qué borde! Venga, hombre Ayúdanos un poco, ¿no? Es un tanto decepcionante No tenemos más pistas Debemos hacer que hable No se rompe No Tenía yo la esperanza de que se fuera a romper Pero no He hecho mapa Aquí hay dos piezas, por cierto Es verdad Puedo mirarlas aquí Pero aquí no hay nada Vale Por ahí no podíamos ir Y aquí hay dos piezas simplemente Ok Tíralo, oye ¡Partirrón! ¡No! Me he equivocado de sitio ¡Nique! Bueno, no, no, no Tengo que hacerlo poco a poco Aunque no me guste Eh... Mata Es por aquí, sí Me subí encima Vale, la número dos La siguiente está arriba A la derecha Vale No Y... ¡Oh, perfecto! Vale La número tres Nos quedan siete aún, ¿eh? Vale, vámonos ¿A qué hago? ¡Ay, vaya! Hay otra pieza Que es por abajo Por aquí Sí ¡Nique! ¡Oye! No, no le he saltado, ¿eh? No he contado cómo he saltado En fin Robot caca No Vale 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 Bien ¿Y el robot qué? A ver Creo que es la primera Pues no Pensaba que era la que estaba arriba del todo Tengo un pequeño problema ya ahora Voy a usar esto Sí Y vamos a por el robot Robopomb Eso es Y este explotaba ¡Fua! Se ha llevado la... Madre mía Se los ha llevado casi dos Y aquí Perfecto Y otra cosa no sé Pero dinero estamos consiguiendo, macho Y no lo gastamos, ¿eh? A ver, ¿qué hemos dicho? Vale, sí, que estaba aquí Simplemente ya está Vale Que quiero más ataques Chachi Pistachi Ya tenemos que subir Es decir, Luigi Tú para allá Vale Cuando te tranquilices un poco Vale Vámonos Y aquí hay Una Ok Y aquí hay enemigos, claro Otra cosa no sé Pero enemigos los que quieras Eh Y el bantídoto Y siguiente pieza Vale, nos quedan cinco Y vamos a la mitad, no está mal Vale, ya sé Aquí abajo a la derecha Nos hemos atado a los combates ¿Aquí qué? Aquí no hay ninguna No, aquí no hay ninguna Dime si no sospechosos ese hueco En fin Luigi para adentro Sí, sí Que sí, que sí, que sí Sí, vale Esto ya lo vimos Eh, no Gracias ¡Vámonos! ¡Vin aquí! ¡Oh, oh! Bueno, aquí habla estábamos Es verdad Fuera ¡Fuera todo el mundo! Llega Hendo Que el malazaca Mapa Aquí es para abajo Ya está Sí, es por aquí Ya está Ah, pero Tendré que hacer ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo Vamos a ver ¡Nieke! 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 Vale, tengo que darle a estas cosas ¡Y! No Aquí no es No, no ¿Y dónde es? Aquí abajo ¡Nieke! ¡Anda! Vale, vale, vale Hay que darle a estas cosas ¡Hip! ¡Hip! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nieke! Y ya lo tenemos, ¿no? Sí Y arriba habrá algo Bueno, cien moneditas por aquí ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Ajá Vale ¡Eh! Una pieza Mira, si me llego a ir ¿Qué? Pantalón vengador Me bajan mucho, tío Esto me subo un poco, sí Venga ¿Por qué no? Y ahora podemos pasar por bajo Vámonos Vale Esto para adentro Vamos a destrozar gente ¡Yujú! Esto es lo mejor Este poder es lo mejor ¡Ay, no! No Vale, hombre Vamos a enchufar primero aquel de arriba Por si acaso Sí, de hecho Este sí lo podemos ¡Ajá! Vale, vale ¡Por qué truco del almendruco! Ok Entonces ahora destruimos Vámonos Subimos por aquí Transformamos Y esto sí que lo puedes subir, ¿no? Sí Vale Vamos, Luigi Bueno Luigi's En general Vale Y continuamos ¡Vamos! Mola un montón esto de Tantos Luigi's así Haciendo una torre Está súper chulo Y eso de que tumbes a los enemigos Directamente También mola Vámonos Mapa No estoy mirando para nada el mapa No, no Pero es que por aquí no hay nada Así que ¡Nikki! ¡Morí todos! Claro que si no estás transformado Uy, ¿eh? Si tienes que hacer todos esos combates tú a mano O tela Aquí está el bicho este Aquí no hay nada Vámonos Voy a ser pesado Hasta que no nos ayudes Genial Aquí llegan los mostachos para adelante de nuevo ¿De verdad no hay nada mejor que hacer? Tengo sueño Y Mikuti se está quedando áspero y agritado del estrés ¡Peperon y pizza! Vaya, un que corre prisa Muy bien, estupendo Entiendo lo que queréis decir Es una situación harto complicada Vale No va a ser nada, ¿verdad? Pues será todo un honor No ayudaros nada Estaba claro ¡Basta, basta ya! Tú, cállate un rato ¡Buah! ¡Qué sueñito! Las noches Y se va otra vez el puñetero, ¿eh? ¡Maldito seas! ¡Te encontraremos! Vale, mapa Por aquí, por la tubería, puedo ir Y aquí de izquierda también Espérate Vamos por aquí Aquí ya no puedo transformarme Estoy pasando de todos Y me ha salido bien Vale Nos quedan cuatro Poder ir a la izquierda aún ¡Oh! Te lo mereces Por ponerte en medio Veamos ¡Ay, robot caca! ¿Robot caca? ¿Realmente? No Lo único es su ataque Que hace muchísimo daño Hay otro ahí abajo Vale Pero si atacas bien ¡Oye! Se quita mucho, tío ¡Pañao! ¡Pañao! Sí, ya no queda ninguno Vale Oye, queda poquito para subir realmente A ver que lo veo De todas formas voy a curarme Objetos Champiñón Mario Aquí el único que pierde vida es Mario Vale, pues vámonos Fruto Fruto Mapa Aquí hay dos piezas Sí Y abajo hay pinchos ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos esto? No Baja No Sí Sí, hay pinchos Sí, sí Vale Baja, baja, baja Baja, baja Madre mía Me quiero reconocer Que esto va un poquito Como quiere No O sí Menos mal Vale, nos quedan tres Y hay otra por aquí Allí arriba Tú Ven aquí Vale 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 De hecho no hace falta Ni volver a subirme Vale, nos quedan dos solo Quiero un nuevo ataque De esos chichistas Chacos ¿Aquí qué? Madre mía Qué vuelta, ¿no? Y seguro que ahí abajo Había algo también No sé si volver ya O volver No, de hecho no puedo volver Por aquí Ahora que lo veo Eh, espera ¿Qué? Aguardo un momento No se pueden romper esto, ¿no? Estas piedras Quizá Hasta podrías partirlas ¿Cómo? A ver si nos partimos Con ayuda de los Luginaciones Venga Saltando encima Simplemente No Ajá Vale, vale, vale Fácil Muy bien Él lo celebra Ahí solo Los Lugins Otros Les da igual Eh, no Venga Vale Sé que ahora puedo romper esto Madre mía Si lo rompe a la bestia Aquí habrá algo Por curiosidad ¿No? Algo tiene que haber, ¿no? Pues no Por llevarme la contra de a mí No hay nada Vale, vamos por aquí Pero mola un montón Matar a los bichos estos Ah, esto puedo empujarlo Puedo empujarlo Pero no sé si es una buena idea De hecho Podría No hacerlo Ya que aquí hay una tubería Ah, no Aquí no Pero que se va por bajo Y estoy viendo que vamos a empujarlo No quiero empujarlo Bueno, luego Podría romperlo Veamos Vale Vale, luego puedo romperlo Vale, entonces bien Puedo romperlo así Vale En fin ¿Piezas? Ni una, tío No te digo que no era por aquí Por donde teníamos que ir Ahí va Mola que se le cae la gorra Pobrecito Vale, si esto es para subir Pero yo no quería esto tampoco Como digo Yo quiero conseguir las que me faltan Aquí están las dos Vale Y que habrá en el otro camino Bomba sorpresa Y la número 9 Vamos a por la 10 Me dan igual los bichos Oiga, pues mira Lo he esquivado y todo No Vale Siguiente está Pero no parece que esté Hacia arriba ¿Está por aquí? Ah, sí Bien Nuevo ataque tándem Lo ideal es que puedas Pulsa B para saltar Y apilar en vertical Para fijar el punto de aterrizaje Justo cuando me pilla aterrizaje Pulsa A Al final para Mario Uy, madre mía Muy complicado veo yo Pero bueno Habrá que probarlo Y ahora Por abajo Vámonos Tenemos nuevo ataque Ya estoy happy Ey ¿Dónde estamos yendo, tío? A lo mejor acabamos volviendo por ahí Y ahora tú Tengo que estar aquí Si no, no funciona Venga, vamos ¿Y ahora qué? Podrías pasar Pero en realidad no es así Si hubieras un talín más pequeño Puedo comprimirlos Vale, puedo comprimirlos Qué chulo Para abajo Qué bueno Todas las angostas Ya no representarán un problema Uf, y hacemos un super salto Ah, buena idea Otra vez el pesado Te has quedado solo Ah, vale Qué risa más rara tiene No me gusta nada Un super salto Bien Vale, mola Que de una sola cosa Ya vamos aprendiendo más Perfecto Vamos a romper esto Por si acaso Vamos aprendiendo Pero antes no lo teníamos Vamos a romper esto ¡Yujú! Madre mía, qué pasada Y podremos subir más Supongo Pero bueno Vamos por aquí Madre mía Pues no hay super saltos Sí, estamos volviendo A la zona que antes Vale Es que Seré tontaco Si es que por ahí No se podía ir Vale Vámonos Mola un montón Quiero saber si hay algo ahí arriba No Me encanta esta forma de jugar Tío Que nos presentan cositas nuevas Y tal Mola mucho ¡Ay! ¡No! Bueno, da igual Por unas moneditas Lo que estoy haciendo ¡Ay! Es que Son 100 Lo siento amigo mío Pero 100 sí que quiero ¡No! ¡Bien! 100 monedacas Ahora sí Vamos Mola un montón Vale Continuamos ¡Oh! Una tienda Amitiendo a pavos Amitiendo a pavos Vale Equipo ¿Cómo? ¿Cómo? Pantalón singular Vale Me aumenta Pero es que tengo los guantes Ya Que aumenta la defensa Precisamente Aumenta la cantidad Que se recompone Si el medallómetro Y a ti te sirve algo ¡Ueh! Guantes caparazón Vale Los guantes que tiene este Es para conseguir pasta Bueno Yo creo que podemos comprar Sí Y equipar Pantalón singular Le Le sube Vale Equipar Eh Botas fiables Vale Equipar Vale ¿Y tú qué? Todo te baja Es que los guantes ¿Qué hacían los guantes, tío? Da igual En la casilla 2 Sí No me acuerdo que hacía los guantes exactamente Pero fuera Vale Objetos que tienes Por curiosidad Super champiñón Esto Esto es muy bueno 30 puntos de vida cada uno También me mola mucho Eh, pues nos estamos gastando Todo el dinero de golpe De esto ya tengo, creo Mmm Galleta pu, ¿eh? Venga Por si acaso Me es útil Super champiñón Lo tengo casi, tío Y este cura un montón Quiero tener 5, 6 Un super jarabe solo Tengo de todo ya Vale La batialmohada ¿Qué era? ¿Me curaba todo? Sí Vale Por si acaso Porque si hay un punto Es de guardar Me da que va a tocar vos, ¿eh? Vamos Tiene toda la pinta Vale Vale Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eh, yo seré Para que os conmigo un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Tiene toda la pinta 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 Tiene toda la pinta